Estaba buscando en los árboles y el lago, pero no estaba tú. Fui buscando detrás de rocas y de pilas de hojas, pero no estaba tú. Tenía mucho miedo para tú y para un tiempo estaba en su árbol, esperando para ver sus alas coloridas. Y luego vi alas y fueron coloridas. Fue tú. ¿Dónde estabas? preguntó. ¿Dónde estabas tú? Tú no estabas en su árbol. Estaba buscando para ti. Hasta que unos minutos antes que descubrimos la verdad.